Bueno mi gente, miren, en el día de hoy, sábado, le voy a traer un contenido que sé que muchos de ustedes lo están esperando Y sé que muchos en su corazón lo están sintiendo, mi gente Y es acerca del álbum de Romeo Santos, La Fórmula Volumen 3 Que, mi gente, ya cumplió un mes, La Fórmula Volumen Y adivinen qué, mi gente, he estado analizando con grandes, vamos a decir, con grandes conocedores de la música, comentaristas Si me han dicho que este ha sido el deculeo, que ese álbum se deculó, que ese álbum no tiene más nada que ofrecer Que ha sido el peor álbum de la historia de la carrera de Romeo Santos Que se dicen que puede ser categorizado como el fracaso más grande de la industria de la música Mi gente, y eso es muy delicado porque lo que les estoy diciendo tiene connotación muy pero muy fuerte para Romeo Santos Y para su futuro artístico Romeo lanza un álbum que incluye 21 canciones Y según lo que dicen los conocedores, la única canción que ha sonado, verdad, es la de la suegra Por lo menos en República Dominicana, mi gente Tengo al Kai aquí, vamos a analizar, vamos a ver por qué fue que Romeo Santos y su compañía, verdad Sony Music Entertainment, verdad ¿Cuál fue el error? Mucha gente dice que Lápiz Consciente azaró el álbum Que haberse tirado con a lo foco y los editables Eso apagó la promoción del álbum Pero según personas que viven en Estados Unidos, sobre todo en Miami Me han informado de que la promoción, verdad La propaganda del álbum sigue constante Hay vallas, hay todo, de todo, de todo en la emisora Se siguen colocando los temas Pero a nivel del barrio de República Dominicana Personas que son del barrio, que saben cuando se pega una producción musical o no Una canción, dicen que ha sido un fracaso Mi gente, traje al Kai, dime a ver que hay que lo que Arroja luz Estamos bien viejo aquí, preocupado por Romeo Lo que pasa es que Romeo Tiró el álbum en un momento Que la música global está demasiado fuerte Y además de todo eso Las únicas canciones que se consideran buenas son las de la suegra y la de Rosalía En realidad La suegra suena aquí en República Dominicana y la de Rosalía La ponen otra gente ahí, la ponen en YouTube a veces Pero después de ahí ya eso no ha pasado nada Entonces no ha lanzado Es algo que le afecta Solamente ha lanzado dos videoclips del álbum Teniendo casi siete o ocho videoclips Inclusive el videoclip de la canción con lápiz consciente Se ha subido muchas partecitas del videoclip y nunca sale Y el álbum va parado para dos meses y no sale el videoclip Yo te voy a ser sincero Yo creo como que no tengo la prueba No tengo nada de eso No tengo aquí el dictamen de The Sony Pero yo creo como que a Romeo Santos no lo están priorizando Tú ves esa parte que tú dices De que nada más han sacado dos temas en video El tema con Justin Timberlake Que se llama Sin Fin Y el tema con Rosalía que se llama El Pañuelo ¿Verdad? Esos han sido los únicos dos videos Hemos visto preview de la grabación del tema con Christian Odal Que se llama Me extraño Me extraño, ¿verdad? Hemos visto la de lápiz Y hemos visto otras más por ahí Pero mano, ¿por qué no salen? Quizás hay algo que la disquera no quiere soltar Que puede ser algún tipo de dividendo Puede ser que eso está en una postproducción Puede ser que el editor no se le haya pagado No estoy diciendo que sea así mi gente Sino que eso ocurre mucho Y a veces el propio artista de su propio dinero Eso le pasó a Michael Jackson Con sus producciones musicales Que a veces la disquera no quería La compañía no quería soltar un chele Para él poder lanzar sus videos Porque él sabía que los videos eran Oye hermano, es que éxito musical Conlleva un video musical O sea, eso es algo que quedé de los 80 para acá Se ha llevado y más Romeo Santos Que un tipo del mainstream O sea, es un tipo que está adelante, adelante, adelante Y necesita un videoclip Entonces, otras personas dicen Que el lápiz consciente Azaró el álbum Pero yo no creo en eso O sea, yo creo que el lápiz consciente Simplemente uno más de 21 L1, uno de esos Quedan 20 canciones Porque las otras 20 canciones No se pegan fuerte Quitando a la suegra Y el tema con Rosalía Bueno, lo que yo te puedo decir Es lo siguiente Eso de Vicky Vicky Que el lápiz azaró Tú sabes que eso El dominicano está loco Sí El dominicano no No hay que echarle la culpa No busca algo lógico Con pruebas científicas Certificados Puede ser que Sony Como tú dices No tenga prioridad Ahora mismo La prioridad de Sony Tú sabes cuáles son Que son las Rosalía Que son Bueno, ni siquiera maluco Ahora mismo de prioridad Porque No Una promoción Pauperrima Hay un artista De Sudamérica También Que tiene prioridad Dos quichas También Aunque no le invierten Mucho dinero Pero dos quichas A nivel de Relaciones públicas Y José La meten en dos Sí, eso sí Entonces Hay mucho más Artistas Y Romeo Realidad no Inclusive Tú ves que Romeo No pasa de 20 millones De oyentes De 20 millones Baja 15 Y se mantiene Entre 15 y 20 Un artista Élite Esto quiere decir Que no Le están dando La promoción Que bebe Inclusive La canción Es tan buena Porque no se puede Ser mezquino No, no, no Musicalmente Romeo Siempre Se la come Mano O sea Romeo Yo siempre he dicho Que ha sido Una injusticia Más grande Que no ha ganado Esos grandes Grammy Esos grandes premios ¿Verdad? Ha sido Una injusticia Más grande Porque Romeo Mi gente De la fórmula Volumen 1 Oye Usted no tiene que ser Muy conocedor De música No Podemos discutir De su De su letra De su composición Eso es subjetivo Pero la musicalización La instrumentación Mano Mira Oh Mano Tú sabes lo que tú traes A un guitarrita Para que te monte Un suelo de guitarra De guitarra española Y vainas raras Mano Tú tenías Justin Timberlake Ahí Mano Tú tenías Rosalía Y hacer esas Mezclar Hacer merengue Hacer de todo Mano Eso Eso tiene un valor En la música Pero yo entiendo De que es eso Bro De que a Romeo Romeo no es prioridad Para Sony Romeo dejó de ser prioridad Para Sony Cuando él tiró El álbum Utopía Porque Es una utopía Es algo que no se puede Qué difícil que se dé Es un logro La utopía no La utopía no El Golden Que fue un fracaso totalmente Que el Amazonaro 2-3 No Está bien Pero mano Pero Espérate Espérate En el tema Golden El fracaso El fracaso grande Espérate Que me están Me están llamando Pero decline Please Espérate Gente esto es en vivo En Golden Mano El fracaso grande Fue ese tema De que mi superhéroe Favorito El tema que Romeo Tiró primero El tema con Nicky Young Y Daddy Yankee También Mira Golden Fue el álbum Más malo De Romeo Y ese se le invirtieron Millones Inclusive El único tema Duro 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 Lo que salió En ese tiempo De Romeo Fue Aullando como loba Con el Sin Yandel Que va para mil millones De temas En Guille Ya lo Si, si Seguro Dime Salió junto Con el álbum De él Pero no No pertenece Y eso fue lo único Eso fue lo que le salvó La cara a Romeo Ese año Esa canción Es así mismo Pero mira Sobre la prioridad De Romeo O sea Mira El álbum Utopía Fue Romeo Tratando de buscar Algo fácil Para pegarse O sea Buscar todos Esos grandes Músicos Bachateros Cantantes Artistas Que tienen Una pegada Constante Y también Es un proyecto Un deseo O sea Un plan Que para mí Fue rechazado Un inicio Por Sony Yo creo que Sony no quería Esa vaina Yo creo que eso fue Romeo Que él Con su poder Que es un artista De 20 años De éxito Él dijo Espérate Espérate Yo quiero hacer esto Esto es una carta Esto va a pegar Sí o sí No aquí no va a grabar Con Daddy Yankee Con Wisin y Yandel Pero esto Esto va a pegar Esto va a ser exitoso Y Romeo pensó en eso Sí claro Pero Yo a veces siento Como que después De ese álbum Como que Romeo Como que le bajó La prioridad Tú sabes Exactamente El álbum Gol Le enfocó Que se lo jodió Porque ese álbum Fue un total fracaso Si le invirtieron dinero Que eso no tuvo madre Y de ahí para allá Ya Sony no confía En lo mismo Igual Exacto El que salió Con todos los bachateros El que salió Con todos los bachateros Que no me recuerdo Como se llama Utopía Ese álbum Si tuvo buena comida Ese álbum Tuvo buena acogida Ese álbum Por todos los features Que tenía con la bachata Porque la gente Lo estaba esperando Que él colaborara Con lo duro De la bachata Pero Ellos Por el dinero Que invirtieron En el Gordon Ellos le han bajado El precio Supuesto A A Romeo Muy por debajo Lo que conlleva A él Oye Te voy a decir algo Para terminar A Romeo Aullando como loba Y ella quiere beber Rimmis Con Anuel Le han salvado Su carrera Y lo dejamos Él necesita grabar Con una gente dura O una gente Que pegue Que esté en el momento Que grabe con el alfa Eso es lo que queríamos decir Que grabe con el alfa Fíjate De una vez Pregúntale a Dary Yankee Hablamos ahorita Mi gente Gracias por vernos Y ya saben Hablamos ahorita De una vez Vamos a ver